qué tal bienvenidos a la siguiente clase creando un proyecto desde cero con el IDE IntelliJ IDEA por supuesto con Spring Framework y Maven en esta clase vamos a crear el controlador y la vista y posteriormente vamos a ejecutar nuestro proyecto vamos a comenzar creando el package importante crear nuestro package recordemos que en el CERLE CONTEXT tenemos configurado el base package por lo tanto dentro de java en main vamos a crear el package completo una vez que lo creamos vamos a crear una clase una clase de java que le vamos a llamar portal controller un controlador de sprint ok esta clase la vamos a convertir en un controlador por lo tanto importante usar la notación estereotipo controller para indicar de que se trata de un controlador de sprint luego lo vamos a mapear a una url una ruta usando request mapping request mapping y acá vamos a definir la url portal y ahí tenemos nuestro controlador que está mapeado luego vamos a tener un método que sería nuestra acción o método handler que se encarga de manejar handler request manejar una petición una solicitud le vamos a llamar index pero el nombre en realidad da lo mismo se nota con request mapping ya que está mapeado también a una url pero vamos a usar la misma url por defecto del controlador cuando se ejecuta en el navegador portal automáticamente va a llamar este método que sería el por defecto podemos usar request mapping con el el request método get o bien más fácil simplemente en vez de usar request usamos get get mapping pero como ya estamos indicando en la anotación que es get se omite lo demás y quedaría de esa forma get mapping y el método bastante más limpio luego que pasamos por el método por argumento el modo del mapa para pasar un valor un objeto del tipo string con un mensaje a la vez luego retornamos la vista el nombre de la vista que es un string ahora vamos a crear la vista como siguiente paso el clic derecho sobre web web inf acá vamos a crear una carpeta que les vamos a llamar views vistas dentro de web inf ok es importante que esté dentro de web inf ya que está configurado de esa forma es donde se encuentran las vistas la idea que esté dentro de ese directorio para proteger el acceso desde el navegador desde un lugar público y dejarlo en un lugar privado que solamente se puede acceder dentro de nuestra aplicación dentro del controlador que carga la vista en views vamos a crear la jcp portal index ok con el siguiente contenido acá el ida y nos sugiere emigrar a la versión enterprise o la versión ultimate de intel y y sin embargo estamos utilizando la community por lo tanto vamos a no sugerir no es cierto utilizar la versión enterprise acá tenemos nuestra jcp un documento html y acá vamos a mostrar el mensaje estamos listos con nuestra aplicación con sprint ahora simplemente falta ejecutar nuestro proyecto vamos a ejecutar con el plugin jetty runner entonces nos vamos a run vamos a editar configuración vamos a crear una nueva configuración con jetty runner le vamos a cambiar el nombre jetty acá está el directorio del componente o la capa web acá está el directorio de las clases por lo tanto hay que modificar ya que las clases tienen que estar compiladas y la clase compiladas se encuentran en target clases en el directorio target clases bien y estamos ok aplicar ok ahora vamos a ejecutar con jetty que fue nuestra configuración hay carga spring de hecho encuentra el controlador portal controller con la url portal entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al navegador y ejecutar la url localhost dos puntos el puerto 8080 el nombre del proyecto y la url o el mapping al controlador portal controller y ahí está el resultado con spring funcionando quedamos hasta acá les habló el profesor del curso andrés hasta la próxima arriba